Ya me voy, ya me retiro por aquel triste camino Así habrá sido mi destino para no ser correspondido Desde el sitio donde canto hasta el rincón donde vives Llegará mi voz perdida con mi eterna despedida La culpa tengo yo mismo para derramar mi llanto Por haberte amado tanto sin haberte conocido Adorada palomita corazón de piedra dura Amparada en tu hermosura juegas con mis sentimientos Desde el sitio donde canto hasta el rincón donde vives Llegará mi voz perdida con mi eterna despedida Papayita verde color de maní no quieras a otro teniéndome a mi Papayita verde color de maní no quieras a otro teniéndome a mi Papayita verde color de maní no quieras a otro teniéndome a mi Papayita verde color de maní no quieras a otro teniéndome a mi Dices que sabes querer dices que sabes amar Mentira no sabes nada no sabes ni cocinar Mentira no sabes nada no sabes ni cocinar ¡Anda chita presenciosa! ¡Gracias!